Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 24 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. Un fuerte operativo se realizó entre la noche del jueves y la madrugada de este 24 de febrero para trasladar 2.000 reos de diferentes penales del país hacia el nuevo centro de confinamiento del terrorismo ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, con capacidad de hasta 40.000 personas. Eran las 8 de la noche del jueves, cuando familiares que se encontraban a las afueras del penal de Izalco vieron el ingreso de dos tanquetas, un carro oficial y un camión lleno de tropas y policías. Luego de ello, comenzaron los traslados masivos. Durante la logística de traslado, se pudo observar tanquetas, más de 100 buses, grúas policiales y retenes en diferentes carreteras. También se reportaron helicópteros que sobrevolaban las caravanas de vehículos, tanquetas de la Fuerza Armada y personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden, HUMO. Sindicatos y asociaciones de docentes de la Intergremial de Educación de El Salvador han denunciado que el Ministerio de Educación prohibió a maestros de los centros educativos del Departamento de la Unión denunciar o difundir información sobre escuelas dañadas. A través de un mensaje de WhatsApp, la dirección departamental prohibió que no se publiquen fotografías o imágenes de escuelas dañadas. Según los sindicalistas, la prohibición a los docentes sería una medida para evitar que los medios de comunicación visibilicen la situación de los centros escolares. El 11 de enero pasado, Simeduco dijo que al menos 72 escuelas a escala nacional estarían inhabilitadas para el inicio del año escolar debido a reparaciones en el marco del proyecto Mi Nueva Escuela. La prensa gráfica buscó a la Unidad de Comunicaciones del MINED para conocer la postura de la institución ante estas denuncias, pero no hubo respuesta. Una nave rusa Soyuz despegó en la madrugada del viernes desde Kazajistán hacia la Estación Espacial Internacional para devolver a la Tierra en septiembre al astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio y a dos astronautas rusos, cuya cápsula resultó dañada. La nave de reemplazo MS-23 despegó este viernes sin personas a bordo desde el Cosmódromo de Baikonur, según una retransmisión de video en directo de la NASA que opera la Estación Espacial Internacional, junto a la agencia espacial rusa Roscosmos. El astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio quedó varado en el espacio junto a dos cosmonautas más, debido a desperfectos que sufrió la nave Soyuz MS-22 provocados por el impacto de un micrometeorito. El equipo regresará a la Tierra hasta el mes de septiembre, informó la agencia espacial rusa encargada del rescate. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la detención de tres miembros salvadoreños de la pandilla MS-13 arrestados en México y enviados a Estados Unidos. Los detenidos son Vladimir Antonio Arevalo Chávez, alias Vampiro de Monserrat Criminales, Walter Giovanni Hernández Rivera, alias Baxter de Parkview y Bastard de Parkview, y Marlon Antonio Mejíbar Portillo, alias Rojo de Parkview. Se les acusa de conspiración para extorsión, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas y conspiración para narcotráfico. Los capturados forman parte de una lista de 13 pandilleros de alto rango de la MS-13 a escala mundial buscados por los Estados Unidos. Los tres detenidos se encuentran actualmente en custodia del Buró Federal de Investigaciones FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Fueron localizados por autoridades mexicanas y expulsados de México vía Estados Unidos. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.